Y vamos a empezar con que en el día de hoy en la revista Entertainment Weekly salieron las primeras imágenes oficiales de Mortal Kombat 2021 Lo vendo, mentira, no mentira Lo compro Vamos a compartir las imágenes Yo lo compro, yo lo compro Ese es Hanzo Hasashi, el que está frente a Scorpion y creo que Bihan es el original Sub-Zero No estoy diciendo a la gente esos nombres es que aquí tenemos personas que no conocen Gracias, gracias Este es supuestamente un personaje original que tiene un nombre bien pendango pero digo ahora, el nombre se llama se llama ok, lo estoy buscando Cole Young para mí este es Johnny Cage Eso es lo que iba a decir cuando yo vi la foto por primera vez pensaba que era él Sí, yo pensé en Johnny Cage y la descripción de Cole Young supuesto personaje original así es como te lo venden es un actor y un artista de arte marciana no, no, no estoy leyendo la información del actor el personaje es alguien que está orgulloso de hacer su propio stun sin importar los dolores que esto le cause a su cuerpo y es un ex campeón de MMA que ya no está en su gloria papi, esto más Johnny Cage no puede ser y es y el Sub-Zero ahí tenemos a Sub-Zero ahí tenemos a Sub-Zero ahí tenemos a Jax que de verdad sí se parece a Steve Harvey pero nadie está hablando de Chao Kahn ¿verdad que ese es Chao Kahn? ese es Chao Kahn quien cara tiene un martillo y quien es tan alto que es más alto que Jax y tiene hombreras y tiene un martillo ese es Chao Kahn está hablando de Chao Kahn y este es básicamente el frío digo, será porque casi nadie sabe tanto de Mortal Kombat como nosotros y no estoy diciendo que nosotros somos los más que sabemos pero no he visto a nadie sí, pero tal vez para nosotros es más fácil reconocer a Chao Kahn correcto y me encanta cómo se ve los brazos de Jax una versión bien moderna del personaje pero mecánica casi como un Terminator pero que sigue estando dentro de ese canon de Mortal Kombat se ve muy bien a mí me encanta esta imagen los Chao Kahn vamos para adelante esta es la primera imagen que presenté porque en el reportaje de Entertainment Weekly pues espoilearon que la película va a empezar en el pasado con la guerra entre los clanes el She-Raider el She-Side U para presentarlos un poquito y después bueno el Inkway solo es de Subsidio el She-Ra-Ryu creo que lo estoy pronunciando mal es el de Scorpion que no es bien por aquí creo que está andando playing con no enseña mucho con las fotos y en el caso me gusta y lo compro puede ser yo lo compro pero yo lo compro porque soy fanático y además estas imágenes me gustaron mucho en casi todos sus aspectos aquí vemos a Sonja 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 con quién con Kano eso es Kano ¿verdad? ah sí aquí tenemos un mejor vistazo de esta interpretación moderna de Kano que obviamente le hicieron una cirugía y si ven el ojo pues se nota rojo me encanta a mí en lo personal me encanta que no tenga el plate es que se siente tú sabes cómo se siente se siente mucho como la película como Rebirth Rebirth como el cortometraje fan made o sea en cuanto a cómo tenemos los personajes o sea no es una que puede ser que en algún momento verla abren ya después que nos presenten nos presentó una versión donde hacen unos cambios pero pero se siente mucho así como un poquito más grounded ah me encanta es una de las cosas que me encanta plus esto no quita que realmente como esto se nota bien cirugía o sea se nota que se está ahí pegado a toco honso no quita que en algún momento en la película veamos que se le cae parte de esa área y veamos pero te pregunto tú más bien que sabes un poquito más de tal vez de los personajes individuales Kano no es bueno operando Kano porque creo que en el juego en el juego nuevo de los últimos él es bueno haciendo cyborg y cosas así como porque en el último juego yo recuerdo que él dice algo y dice ah yo tuve que hacer un trabajo because you were botch como si él fuera una persona lo cual si usan esto para esto maybe tiene gente que iba a operar él conoce gente ¿sabes? iba a conocer gente que le pudiera hacer este trabajo lo encontré interesante por ese aspecto porque yo jugué recientemente el último juego de Mortal Kombat y él lo menciona como que él fue el que hizo el trabajo pero entiendo que sí lo que dijiste tiene que ver más con que él es bueno creando los cyborgs por lo menos en el juego principal parece que Krónica lo quiere a los dos hasta donde llega ahora esta historia que quieren hacer de Mortal Kombat eso como que estoy bien pendiente porque ahora mismo que está básicamente obviamente con Mortal Kombat 11 pues básicamente ya se acabó Mortal Kombat y ahora los mismos juegos van a ser un reboot pero ya tú tienes el arco de historia de Shokan tienes el arco de historia de Chino tienes el arco de historia de The League Alliance tienes el arco de historia de Onaga que es el Armageddon tienes el arco de historia de Mortal Kombat Reboot que es el 9 tienes el arco de historia y el de Krónica porque no voy a volver a repetir Chino que es Mortal Kombat Reboot tienes mucho material de dónde sacar para crear una buena película una buena serie de películas todo esto y el motivo por eso y finalmente tenemos a los Shaolin Monks Liu Ken y Kung Lao ¿qué les parece esta imagen? eso me hace pensar mucho en un Wuxia en un Shanshan en un Wuxia a mí me encanta cómo se ven o sea tiene este vibe muy muy asiático en la la toma específicamente tiene un vibe muy asiático y entonces el fuego no se ve de la mejor calidad en esta foto específicamente eso es cierto lo cual me hace pensar más me hace pensar más en un Shanshan o en un Wuxia que sabemos que los efectos nunca son buenos pero esto no significa que esto fue una foto que se tomó y esto lógicamente se la hacen arreglos no me preocupo realmente no me preocupo yo lo que más me interesa a mí no me importa como de verdad a mí lo más que me interesa es que esta historia sea tan buena que me deje pidiendo más eso sí eso es eso es lo que todo con todas las películas pero en especial una película como esta que tanto tú como yo Ángelo me imagino que Cris ha jugado Mortal Kombat pero nosotros Ángelo sabe del Lord yo sé del Lord yo quiero que esto sea exitoso o sea yo quiero que esto sea la mejor versión posible de Mortal Kombat y estoy de acuerdo el fuego se ve se ve weird especialmente en otra foto que sale o se ve peor no sé si es la foto no sé qué pero a lo mejor es falta de movimiento el movimiento se puede ver mejor pero claramente se nota o por lo menos eso es lo que yo puedo imaginar como hicieron este efecto que le pusieron estilo Iron Man que le ponían bombillas en las manos para mí es eso y le añadieron ahí un efecto ish de cómo se va a ver el fuego no se ve pero me gusta que lo tenga lo interesante de esto es que ya empezaron a salir fotos lo que significa que pronto debe estar saliendo un trailer ya empezaron ya las fotos salen trailer próximamente yo espero verlo ya porque realmente quiero ver quiero ver cómo se va a ver ¿cuál va a ser la mejor película de este año de artes marciales? ¿Mortal Kombat o Shang-Chi? buena pregunta si las dos hicieron bien las dos se van a dar sus puños eso sería lo perfecto ¿no?